¿Qué ha ocurrido? Que están en una zona en la que es el mundo de Erri Batasuna. No todo, ¿eh? No todo el mundo de Erri Batasuna está de acuerdo con Eta. Lo que pasa es que son muy disciplinados, pero hay que hablar con muchos de ellos, escuchar lo que dicen, los matices de sus comunicados. Y se está dando cuenta que, bueno, podrán atentar, pueden hacer barbaridades, pero al final pierden. ¿Sabe usted que me gustaría entrevistar a Otegi? ¿Qué pregunta le haría a usted si viniera? ¿Qué si Eta y HB, en qué se diferencian? Simplemente, nada más que eso. Nada más que eso. Nada más y nada menos. Porque si Arnaldo Tegui alguna vez habla, podrá hablar de las luchas internas en Eta. Y yo creo que Arnaldo Tegui incluso podía dar un programa de seis horas o siete horas cantando. Cantando cosas muy importantes. Y yo siempre lo he resumido así. A mí me gustaría saber, en última instancia, ¿qué hay detrás de Eta? Eso no lo ha tenido usted nunca claro. Y tengo claro que, por las informaciones recibidas, y sé los sitios, que hay un punto oscuro. Que en determinados momentos Eta ha hecho unas actuaciones que ni siquiera ex-etarras entendía. Y a tal efecto, narro la primera vez que esto se me puso delante de mis oídos y mis ojos, fue una cena en un caserío vasco, para ocho o diez años, donde estuvimos hablando con ex-etarras. Algunos de nuestro entorno, que no eran gente que había matado a nadie, sino de la Eta primitiva. Y ellos decían, no entendemos esto. No entendemos. Y claro, allí se contaron anécdotas, se contaron cosas, que hacen que yo, en esta cuestión, sea susceptible, por lo menos, de poder afirmar que no está limpio ni está claro todo.